Vachita sin color Como tu boca de grana Recuerdo aquella vez que me acerqué con emoción Y amante te pedí la roja flor de mi ilusión Que tiene para mí perdido su color Recuerdo de lo que perdí, recuerdo de tu amor Si nunca más tuvieras de mi vida Si nunca más pudieras solo verte Acuérdate de aquella flor querida Que vive en mí tan solo por quererte Qué pena enorme se anida en mi alma La de pensar mi bien que no te veré más Los ojos como un sol y un corazón todo bondad Los ojos de remar que dieron luz a mi camino Y aquellas manos sedosas Las de perfume de rosa Recuerdo nada más del tiempo aquel que ya pasó Tan solo es una flor, pero la flor de la ilusión Que tiene para mí perdido su color Recuerdo de lo que perdí, recuerdo de tu amor Si nunca más tuvieras de mi vida Si nunca más pudieras solo verte Acuérdate de aquellas flores queridas Que vive en mí tan solo por quererte Qué pena enorme se anida en mi alma La de pensar mi bien que no te veré más No te veré más No te veré más Gracias.